Polindo el partido 2-1 Ahora va a aparecer Cejas Que jugada se manda Derrotando a Cervetti Tremendo 3-1, era una verdadera fiesta A 3 minutos Del final llegará el gol de Cristian Fernández Instituto totalmente jugado Recibiendo Un cachetazo, una sorpresa, un baldazo de agua helada Pumba A festejar detrás de los carteles Policial pasa Se mete en los 16 avos, Instituto Candidatazo Armó las valijas Y se volvió a casa